Vale, 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 vale. Voy primero a por... Mira, aquí tenemos que venir a por los reyes. Entiendo que es a por los reyes. Voy a ir hacia arriba, nos tocará ir hacia abajo, que estaba cerrado. ¿No? Sí, está cerrado aquí. Lo de reyes rigas. No sé si son los tres reyes o solo el gran dujón. El gran dujón sí que lo vi en un spoiler. Aquí está. ¡Ah! Y Kirlia. Me viene muy bien Kirlia. Voy a capturar a un Kirlia. Sería brutal. Creo que ya tiene que aparecer por aquí Kirlia. ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo dos dominantes? Dos alfas. A ver, mientras no me ataquen los dos... Todo bien. ¿Y puedo capturar a Ralf alfa? Yo no me voy a quejar. Pero me sorprende que estén los dos, ¿no? Onda trueno. ¡No! Y para no liarla, le lanzamos ya esto. Dos alfas juntos. Es la bomba, ¿eh? Vale. No me la lío Ralf. Así que vamos. A guardar. Vale. Y Galeid. No te me puedes volver a ir, ¿eh? No. No me lo mata. Perfecto. Es lo que más me interesaba. Es lo que más me interesaba. Onda trueno rápido. Paralizado. Vuelvo a atacar yo. Vamos a hacerle un estilo... Sí, un estilo rápido. Un estilo normal de rayo. Me lo va a matar. A bocajarro. Se podía haber paralizado, tío. A ver. Vamos a sacar a Luxray por si acaso. No quiero hacerle mucho daño. Pero yo creo que un triturar no le debe de matar. Uf. Al límite, ¿eh? ¿Me lo mata? No. Me da para lanzar una... Ultra bola. Antes de que me lo mate. Capturado. Capturado. Perfecto. 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 Nos viene que ni pintado. Nos viene que ni pintado. Guardamos. Oye. Dos capturas. De bien, ¿eh? Creo que es más rápido. Uf. Está Ralts, pero no está Kirlia. Está Ralts, pero no está Kirlia. Vamos a matar a Ralts. A ver si nos sale Kirlia. Claro, es que yo a quien necesito es a Kirlia. Y si me... Será complicado que me salga, pero... Otro Ralts. Pensé que iba a huir. Digo, lo que me faltaba. Derrotado Ralts. Subiendo no nos... Salió ninguno, ¿no? No. Vimos abajo... Bronzor, Bronzong... Y... Y Golbat. Pero no me suena ver Kirlia ni Ralts abajo. Justo antes de salir... Aquí pueden salir Pokémon, ¿no? Hay un inciensito. Vamos a entrar y salir. Salir y entrar. Mejor dicho. Es que no sé si me merece la pena. Es larguísimo esto. Aquí arriba sale un Pokémon. Salió un Braviary, creo. Efectivamente, sale un Braviary. Le tiene pinta que para acertarle va a ser más bien complicado. Hostia. Se me ha escapado. La predicción de su trayectoria. Ni de broma. No. Pensé que volvería a subir. Tengo para hacer más. A ver si me quedan. 65 tengo. Vamos a crear de estas... Pues 29. Y de broma. Otra vez. Capturado. Ah, claro. No lo tenía. Pues mira. ¿Y arriba puede salir alguien? No. Va. Un último intento. A ver si nos sale una Kirlia. Y ya está. Y ya nos vamos a... A por el... Último. A Zelf. Ahora aquí no me sale ni un Pokémon. Antes me salen dos alfas. Ahora me sale ni uno. Pues macho. Qué pérdida de tiempo, tío. No me lo puedo creer. No mola nada que... Que hagan estas cosas, ¿eh? Jodito. Me cago en... Todo lo cagable. Y la resistencia... A ver qué... Había qué. O aquí arriba podría salir alguno también, tío. Nah. De locos. Vale. No tengo... ¡Uh! Claro. Puedo evolucionar al Raltz Alpha. A Kirlia. Pero si hay que entregárselo no me molaría, pero... Ya tengo a Galate. Ya tengo... A Gardevoir. Vale. No me he ido fijando si hay un Gnome. Tengo dos, creo. Bolutas. No se ven. Que es algo normal. Estamos de día. Volando lejísimos. Mira, el renderizado... Tío, si pones algo así, un vuelo así... No puedes poner un renderizado tan corto. Voy a subir aquí, porque yo creo que aquí... Pues contaba con una voluta. Pero se ve que no. Venga, vamos. Dos. La zona del desfiladero a luz. Vale. Están todos en esta zona. Pero no lo voy a hacer ahora. Lo siento, amigo. Me doy por satisfecho. Y vamos a por el... A por el siguiente. A por la Zelf. 29.999. Más... Más así no puede ser, ¿eh? Mira. Hemos evolucionado. Y no sé cuál le he completado. Volver a la villa. No, me queda este de aquí, si no recuerdo mal. Pantanal carmesí. Puedo coger a... Puedo coger a... Puedo coger, puedo coger... A... Ursaluna. A Ursharín. Para evolucionarlo. Solo... Un momentín. Ursharín. Ursharín. No tengo Ursharín. Ah, sí. Coño, se lo estoy seleccionando. Creo que solo con la pieza. Creo que no tiene que tener nivel, ¿no? Ursharín. Sí. No hace falta... Vamos a coger la piedra esta que hace falta. ¿O la llevo encima? Encima no la llevo. Esta es, ¿no? Creo que es esto. Vamos a descansar hasta una noche de luna llena. No es luna llena. Así todo el rato... Hasta que salga... Luna llena. Luna llena. Mira, si fuese luna llena, al tener este objeto, me pondría apto para evolucionar. Y no me lo está poniendo. Porque arriba a la derecha del mapa te dice que luna está. Todavía no. Y veis que no. No puede ser tan... fastidioso, ¿eh? Está lloviendo. Luna... Luna llena, ¿eh? Esto es luna llena. Mira, me la juego directamente. No, no es luna llena. Perro. ¿Y esta qué quería? Ah, Roselia. Roselia. ¿Qué me queda de Roselias para completar? Me queda, pues, matar dos más. Para uno, capturar uno más. Y... ¿Alguna variación? Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero mi ursa luna. Luna llena. Tiene que llover. Pues, macho, todavía no es luna llena. ¡Pantanal carmesí lloviendo! ¡Vamos! No puedo, porque no hay luna llena. Venga, tío A todo esto Mira, tenemos una misióncita ahí Y esto no lo hemos ido a visitar Mira, te van a dar un poquito por el jajas Mira, aquí tenemos una... Una lucecita, una voluta Aquí, ya me acordaba yo ¿Cómo me acordaba yo? 15, ¿eh? De aquí no había conseguido ni una Era un Pikachu Un Pikachu siempre hay que capturarlo, ¿no? ¡Uh! Y un Unón Unón Se ha ido No me puedo creer Que no he capturado a ese Unón ¡Ay, ay, ay! Que es un normal soy ¡Ay, que es un normal soy! ¡Qué maldito su normal soy! ¿Puedo respawnear otra vez? ¡Qué bobo, tío! ¿Puedo? 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 No me puedo creer que un Unown de esas maneras haya perdido Y que me tocará volver a por él Una voluta Una voluta No veo más ¿Barbuch? Lo tengo, ¿no? Me va a dar ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, quién he curado Sí, claro Claro que he curado ¡Qué leches! A Zelf Vamos con La táctica de siempre No sé qué hago moviendo esto Si a quien tengo que mover es A este Vamos a hacerle lo primero de todo Onda Trueno Pudo haberla hecho estilo rápido Paralizado A ver Uno normal Los otros me los resistieron Este no va a ser menos Poder místico Me lo mata Los otros en amarillo Se capturaron Voy a probar Por probar Vamos a ver Vale Tabla Draco Perfecto Ahora nos dará la chapa El otro Según la información Que te proporcionó Metis Te queda Por encontrar Tres tablas Vale Pues tenemos Las tablitas necesarias Voy a hacer un Par de intentos más De Ursa Luna Mira Vamos a Coger esta voluta Vale Que bien A ver Vemos alguna por aquí Enfounter Ya vemos Hay una Perfecto He visto un Togepi No Un Togetic No 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 Mira Si 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 He visto Una Con las risas Eh Cuya Naciva No me lo creo No Es verdad Todo esto No era He devolucionado A esta tipiña Vamos a capturarla directamente Vale Vale Perfecto Me quedan dos más Por capturar A ver Eh Que tengo aquí Me marca como para ir para casa Y vamos a ir a la casita Vamos así Por si hay algo que Que podamos conseguir No es un Gasly Espera Aquí Presiento Un No Pero no Falla Mío Ahí está Pues vamos a ver si Me redimo Y sale Un Un De nuevo Aquí Y sale Menos mal Menos mal Porque me tiraba De los pelos Vale Uff Menos mal Me daba la mala Me daba la mala Como hubiese perdido eso Y me va a dar la mala Como No Un ratito no Hasta la noche Que me salga Luna La luna Llena Tío ¿En serio? Bueno Voy a guardar Y lo voy a ir dejando Por aquí Y por ahí Nos vemos En otro Tío Tío Tío